¿Qué está realístico o no? Esa no es nuestra preocupación principal. Es el tema de Mike Eamon y el CAFT. La EAP de CAFT bien, la AVP afirma por ley de LAFT y CFT bien, no es el tema del CAFT. La web de la escotche CFT, no es decidida si no es el gobernador firme ese o no, no es el tema que nos preocupa. Lo que sí me preocupa es que con la gente de presupuesto es prioridad no es equivocada. Ahora, la comunidad de Canadá va a sentir el dolor más grande en el momento de la criminalidad. Tú no te sientes inseguros. No te sientes inseguros en el boca, no te sientes inseguros en la calle, no te sientes inseguros en la noche, no te sientes inseguros hasta en la pita. Para saber que no hay que ser el cantor, no hay que ir para acá. Te hace misa en nuestra hora de respetar y te guardo para acá. Ahora, si quieres que el gobierno cumpla 10 millones, como Mike Eamon afirma con el grupo, con el manifiesto por poco tiempo, no hay ningún camino de presupuesto. No te pones, en esas dólares no hay 10 millones. También, en otra refleja, con nosotros bajas así, para salir por de crisis, de criminalidad y inseguridad con nosotros. Un otro tema, también, era la salubridad. Que me dice, Aruba, de tiempo en aquí, tengo ser la sala de operación, porque no hay material para operar. Aruba me será ser la sala de operación, poco día pasado, porque no hay material para operar. Para aquí, ¿no? Porque no hay un placa para un hospital, para poder gastar el material. Operación de huevo, ahora cancelar el tiempo para el anual, y hay gente que está guardando dos, tres lunes para la operación de huevo. No puedo perder la vista, pero no hay material. Tiene el anual y material también. Ahora, ¿no? ¿Puedo pensar que no hay presupuesto? ¿Puedo pensar que el viaje aquí sí está bien placa suficiente? Para el hospital no pasa ni esa aquí, pero no. No hay ningún camino. ¿Puedo pensar un poco más lejos? O cuido de los grandes, ¿no? Los grandes, ¿no? ¿No? No pienso de que se fija el caso, pero no. Porque la casa todavía ha llevado un caso de cuidado. A casa de cuidado, la mayoría de los trabajadores se encuentran del Saba. Es la Fundación Saba. Saba manda una carta para el gobierno. Si el gobierno tiene la placa para otro día. Ah, yo no puedo trabajar con nosotros. La placa de hoy, ¿no? Me tengo que mandas personas a casa. Me tengo que mandas más de los grandes a casa. Me no puedo tomar más de gente. Me tengo gente de cama para que tenía, me tengo gente de cama para que tenía. pero no tengo placa para material ni personal para atender con los grandes. El gobierno no hace nada que carta. Ella no pone más placa en el presupuesto P. Que me nota que cumple la prioridad. Otra prioridad para nuestro problema social, el problema de pobreza, el problema de los jóvenes. Entonces, no se quiere que se vaya a mirar en el presupuesto que se funda para atender con los jóvenes, con problemas sociales, con la pobreza. No hay más fondos, pero no. No hay también una carta para el gobierno. FUNDECO, un órgano en el cual turta representa una carta para el gobierno. El gobierno tiene lo que va a poner en el presupuesto, va a cambiar el sistema de subsidio. No se puede vacunar. Así no puede fomentar más pobreza. Así que no se puede ir para adelante. Pero el gobierno no hace nada que carta. Y no dice que abuso sexual ni mucho tampoco puede ver que haya prioridad. Que me nota que es un motivo para el cual no se vota contra el presupuesto. A trupe, que está irrealístico, se está en un asunto, pero sí, no está atender que es dolor en real que tiene en comunidad. Y eso es nuestra lamentación. Naturalmente, aquí con nosotros hay por bajas, desde el Parlamento, via otra forma, la UACPATOCH y la Fundación de la Fundación. La UACPATOCH soluciona el problema de Saba, cuando hay más placa. La UACPATOCH percurar por el hospital, la Fundación de la Fundación. La UACPATOCH. La UACPATOCH. La UACPATOCH.